En el interior, el Bayon presenta un habitáculo espacioso, despejado y bien iluminado con luz ambiental LED. El equipamiento de conectividad incluye una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central AVN de 10,25 pulgadas. Un concepto de colores y acabados apacibles con pequeños y sutiles detalles crea una atmósfera serena. El Bayon ofrece el confort y el espacio de un SUV con la agilidad y la eficiencia de un vehículo del segmento B. Su tamaño compacto lo hace muy fácil de manejar. También aporta la sensación de seguridad y robustez que ofrecen todos los SUV de Hyundai. La elevada posición de los asientos mejora la visibilidad y facilita el acceso. Sus dimensiones logran un perfecto equilibrio entre compactibilidad y comodidad. También ofrece un gran espacio para las piernas tanto en las plazas delanteras como en las traseras y todos los pasajeros pueden beneficiarse de asientos calefactados. El Bayon destaca por su espacio para el equipaje incluyendo los 411 litros de maletero con los asientos traseros en posición vertical. La bandeja inteligente del maletero puede colocarse en la parte posterior del asiento trasero para una mayor comodidad.